El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 14 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto dejando impunes con su tolerancia a los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor. Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes sus padres mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban. Porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles. A algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramadas de la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos con la iglesia en esta reflexión de la carta de Pablo a la comunidad de Roma. Y comienza Pablo a hacer una exposición muy profunda entre la contraposición que él encuentra entre la fe en Cristo Jesús y las obras de la ley judía. La tradición judía afirmaba que solamente se salvaba la persona que cumpliera esas obras de la ley. Y ahora dice Pablo, yo afirmo que por la revelación de Cristo será la fe la que nos salva porque la fe nos hace universales. Se salvará tanto el judío como el pagano que no podía cumplir las obras de la ley por el hecho de no estar circuncidado y de no ser judío. Si seremos justificados y salvados por la fe eso Pablo no lo entiende con el hecho de simplemente profesar con los labios las cosas que creemos. No es ese tipo de fe el que Pablo tiene en la cabeza. Por eso no se opone Pablo a la reflexión más adelante de Santiago donde afirma Santiago muéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te voy a probar mi fe. La fe que creaba Santiago era una fe vacía sin obra de caridad. Pablo dice exactamente lo mismo la plenitud de la fe es la caridad estar en el mismo ámbito, en la misma idea. Las obras que rechazaba Santiago eran las obras de la ley a imagen del apóstol Pablo. Por eso cuando decimos abrir el corazón a la fe y lo hacemos de hecho desde el bautismo eso implica que nuestra vida comienza a adecuarse a las cosas que creemos. Una fe que transforma la vida que ilumina el pensar el obrar que ilumina las decisiones una fe donde le permitimos al Señor que nos vaya salvando constantemente de aquellas realidades de pecado y esclavitud que van apareciendo en nuestra vida. Por la fe le decimos a Jesús que es el Señor de nuestra existencia y que sea el Señor significa que gobierna mi vida, familia, mis negocios, mi círculo de amigos, mis diversiones. Eso significa ser de Jesús Señor que sea Él el que lleva la rienda de nuestra existencia y cuando eso ocurre es porque estamos en proceso de justificación y de salvación según toda la reflexión que hace el apóstol Pablo. Luego en el texto del Evangelio seguimos en este capítulo 11 de San Lucas donde continúa Jesús haciendo los ayes o las lamentaciones. Hoy dice a estos maestros de la ley hay de ustedes que hoy se llenan de gloria edificando mausoleos a los profetas aquellos profetas que sus padres mataron en el Antiguo Testamento. pues haciendo eso son cómplices de ellos es más a ustedes se les enviaron discípulos y profetas y también hicieron lo mismo. En otro Evangelio paralelo que habla del mismo tema les dirá ustedes se escandalizan porque sus padres mataron a los profetas y ustedes están a punto de colmar ese vaso porque estaban a punto de matar a Jesús que no era un simple profeta sino el Hijo de Dios. Aquí hay una realidad que es muy común entre nosotros y es juzgar implacablemente los hechos del pasado pensando en forma ilusa que si hubiéramos estado allí hubiéramos obrado mejor y a nosotros nos juzgarán las futuras generaciones por todas las cosas mal hechas por todos los errores crímenes, pecados que en nuestra generación se están cometiendo porque es muy fácil juzgar a los que ya no están en sus obras y en sus actos lo que sí es difícil es revisar la vida personal el momento presente para darnos cuenta qué hay que mejorar qué hay que cambiar y termina haciendo una recriminación a los otros de la ley que se habían adueñado del saber ustedes se han apoderado de la llave de la ciencia y ahora ni entran ni dejan entrar cuando se absolutiza el saber en lo humano lo hemos perdido todo para el cristiano el saber tiene como fuente a Dios y su palabra abierta a todos que da libertad a todos pero cuando la ciencia algunos piensan que son sus dueños y tienen el poder para administrarla y que todos los demás están equivocados pues lo hemos perdido todo por eso el cristiano tiene que centrar el interés de su vida de su reflexión del proyecto de su existencia la guía la luz y la brújula de la vida en la palabra de Dios que siempre está abierta que siempre suscita lo mejor para los suyos esa es la obra de Dios en la escritura finalmente celebramos hoy con toda la iglesia esta memoria de San Calixto Papa uno de los papas de los primeros siglos del siglo II y III que tuvo en su tarea hacer un homenaje a todos los mártires de esos primeros años del cristianismo haciendo cavar bajo tierra lo que se llaman las catacumbas la más famosa en Roma es la catacumba de San Calixto Papa no porque él esté enterrado allí sino porque él en vida hizo construir estas catacumbas para depositar allí los restos de los mártires y tener como venerarlos pidiéndole intercesión para la iglesia perseguida del momento por eso la iglesia desde esos siglos respeta y valora los restos de nuestros seres difuntos por eso la iglesia entiende que cuerpo o sus restos o sus cenizas no pueden ir a cualquier lugar tienen que estar en un lugar santo porque son signos de veneración porque fueron templos del Espíritu Santo a veces en nuestro mundo contemporáneo queriendo unirnos a las nuevas ideologías que dicen que los cuerpos se unen al universo y entonces muchos aunque son o se llaman católicos han pedido que quemen sus cuerpos y tiren las cenizas en una montaña alta para que se unan al universo eso lo cree el que no cree en Cristo Jesús el que cree en el Señor espera la resurrección de los justos y lo hacemos en un campo santo bien sea en restos o bien sea en cenizas pero en un lugar donde en reposo se espere la venida del Señor y la resurrección universal esa es la verdad de la iglesia esa es la verdad que nosotros estamos llamados a conservar de la iglesia de la iglesia de la iglesia y la iglesia y la iglesia